Muchos países del mundo trabajan de forma apresurada para crear, para fabricar la vacuna contra el coronavirus. Si todo marcha bien, tendríamos la vacuna para inicios del 2021, para el próximo año. Pero en un contexto desfavorable, la vacuna podría tardar mucho más. Pero tenemos una buena noticia. En Perú, un grupo de científicos viene trabajando para elaborar una vacuna y la vacuna estaría nada más y nada menos que... en un huevo de gallina. Farbet es una empresa peruana que ya ha creado muchas vacunas. Farbet se ha asociado con la universidad peruana Cayetano Heredia y este consorcio, liderado por Mirco Civic, ya ha creado una vacuna para el coronavirus. La vacuna se ha aplicado a gallinas. ¿Y qué creen? Las gallinas han quedado inmunizadas. O sea, la vacuna funciona. Bien. Las gallinas vacunadas crearon anticuerpos y ya no se pueden contagiar del coronavirus. Se ha vacunado a más de 2.000 gallinas y todas ellas han quedado inmunizadas. Pero aún debemos esperar a la primera o segunda semana de junio para tener resultados más concluyentes. Además, los científicos peruanos han hecho un gran descubrimiento. Han descubierto que las gallinas pueden pasar sus anticuerpos a los huevos. Para ser más exactos, a la yema de los huevos. Esta gran iniciativa ha recibido apoyo del Concitec. Se le ha otorgado 350.000 soles para que continúen con las pruebas, esta vez en ratones. Luego las pruebas se realizarán en monos y finalmente, y si todo marcha bien, a fines de este año se estarían realizando las pruebas, los TETs en seres humanos. Y en un contexto favorable, tendríamos lista una vacuna para el coronavirus en el año 2021. Para probar la vacuna se necesitará alrededor de 100 personas, 100 voluntarios que estén saludables para probar la vacuna en sus propios cuerpos. ¿Qué dices? ¿Te animas? Hacer una vacuna es un proceso muy largo. Te lo explico en el siguiente vídeo. Se deben hacer muchas pruebas para determinar la dosis exacta, los efectos secundarios y otras contingencias que se puedan presentar en el camino. Pero al menos con los huevos de las gallinas se abre una esperanza. Sí, ya tenemos una esperanza. Y ese es precisamente el nombre que los científicos le dieron a la primera gallina que fue vacunada. La gallina se llama esperanza. Mientras se realizan las pruebas, ya se viene pensando de que si la vacuna llegara a ser efectiva, tendría una patente y por lo tanto habría que empezar a producirla y a gran velocidad para distribuirla a todo el Perú y a todo el mundo. Los laboratorios peruanos afirman que pueden hacer unas 300 mil vacunas a la semana. Esto significa que en un mes y algo más de vacunas. Es muy poco. Además, es muy lento. Por lo tanto, habría que recurrir a otros laboratorios que podrían hacer de 10 a 20 millones de vacunas por semana. Estos laboratorios estarían en Europa y en Estados Unidos y serían nuestros socios estratégicos. Y además, los científicos peruanos nos tienen una gran noticia. La yema de las gallinas inmunizadas sería una gran vacuna. Esta vacuna se podría inyectar, pero también se podría comer. Sí, sería una vacuna comestible. Consumir estos huevos sería mucho, muchísimo más sano. Y además, ¿quién lo hubiera pensado? Las gallinas inmunizadas, al poner huevos, se estarían convirtiendo en fábricas de vacunas. Y sería un gran aporte del talento peruano para la humanidad.